El primer paso para resolver este problema con redes neuronales es instalar la versión 2.7 de Orange que es la que incluye el widget de redes neuronales Vamos a analizar un caso muy interesante que se trata de predecir El cáncer de mama a partir de una base de datos real Esta base de datos contiene más de 300 pacientes cuyas muestras de células posiblemente cancerígenas fueron detalladamente analizadas en microscopio y por supuesto caracterizadas a través de varios predictores que ya veremos El reto es entrenar una red neuronal capaz de predecir si un paciente tendrá cáncer o no tendrá Vamos a cargar nuestro archivo Este archivo aquí lo tenemos Que contiene pacientes diagnosticados con cáncer y pacientes sanos Abrimos la tabla Y aquí en la tabla vamos a desplegar todas y cada una de las características De los pacientes Aquí las vemos Características propias de la célula Al final Tenemos El target En este caso el número 2 significa que el paciente no tiene cáncer Y el número 4 significa que el paciente si es positivo O sea con cáncer Este sería nuestro target para todas las clases Aquí tenemos todos los pacientes Que forman parte de la base de datos Vamos a utilizar entonces Una red neuronal Vamos a colocarlo por acá Este widget Y vamos a conectar el archivo de entrada Con la red Aquí tenemos las características de la red La cantidad de neuronas El factor de regularización Y el máximo número de iteraciones Todos ellos datos editables Vamos a dejarla por defecto Para este primer pronóstico Procedemos entonces al respectivo test Para verificar El desempeño de nuestra red Conectamos el archivo de entrada Y el algoritmo de redes neuronales Y ahí tenemos la tabla de los indicadores de desempeño Para la validación cruzada Podemos observar Los valores Igual para el random sampling Aquí tenemos el desempeño de la red En este caso para 70% de muestras testeadas El valor de exactitud Está bastante alto 0.94 Y la precisión también bastante aceptable Recordemos que esta es una red de una sola capa Es la limitación que tiene el algoritmo Y vamos a revisar la matriz de confusión A ver la capacidad de predicción Aquí vemos la matriz de confusión Podemos colocar aquí La relación El porcentaje de aciertos Correctos Aquí vemos en la diagonal Esta mayor de 90% De aciertos de pacientes sanos Y también un muy buen porcentaje de aciertos En pacientes enfermos Vamos a obviar el resto de las columnas Aquí podemos también ver La relación de aciertos Pero en términos de cociente Es lo mismo que acabamos de ver Vamos a hacer una pequeña modificación Incrementando el número de neuronas Un poco más Para tratar de ganar precisión Vamos a hacer una prueba Vemos que ahí vuelve a correr el algoritmo Vamos a abrir Fíjense que no hay un cambio sustancial Ni en la precisión Ni en la seguridad Incluso la matriz de confusión De valores correctos De diagonal principal Fíjense que el incremento No ha sido muy grande El número de neuronas Entonces No ha tenido un gran impacto Vamos a colocar Este número de neuronas Recuerden que el mayor impacto En este predictor Está determinado Por el número de capas Esta es una limitación Que tiene Orange Que limita El perceptron A una sola capa Fíjense que A pesar de que modificamos El número de neuronas No se aprecian Cambios sustanciales En La precisión Del algoritmo Como tal interesante Vamos a comparar Entonces El desempeño De varios algoritmos El Support Vector Machine Vamos a colocarlo Y vamos a entrenar El mismo algoritmo Vamos a revisar Entonces La precisión Y fíjense La precisión Que obtengo ahora Con el SBM Una precisión Bastante aceptable Vamos a intentar También Hacer esto Con El Árbol de decisión El de clasificación Conectamos Los datos De entrenamiento Y Vamos a ver El desempeño Del árbol Fíjense Que el desempeño Del árbol Es bastante bueno También Tanto en exactitud Como en precisión Ahora Lo interesante Es Tomar Unos datos De pronóstico Es decir Pacientes Que no sabemos Si padecen De cáncer O no Y vamos a hacer El respectivo Pronóstico De dichos pacientes A partir De los algoritmos Que ya Tenemos entrenados Vamos a dar Una inspección Rápida Acá A los datos Aquí está Son dos pacientes Con datos No etiquetados Pero con los mismos Atributos O predictores Con los cuales Entrenamos Nuestro algoritmo Que son las características De la célula De estos pacientes Que están por acá Solamente nos falta Utilizar los algoritmos Los algoritmos anteriores Para predecir Entonces Si dichos pacientes Serán positivos Con cáncer O serán negativos Aquí tenemos Entonces El widget De predicción Vamos a colocarlo Por acá Y vamos a conectar Y vamos a conectar Los datos De el pronóstico Con cada uno De los algoritmos Previamente Entrenados Por acá El SVM Y el árbol de clasificación Vamos a observar Los resultados Y aquí tenemos Los resultados Fíjense que El algoritmo Predice Un valor de 2 El SVM Un valor de 2 Para el primer paciente El árbol de clasificación Un valor de 4 Y la red neuronal Valor de 4 Para el primer paciente En el caso Del segundo paciente El SVM Predice Un valor de 4 Y los demás Algoritmos También Vamos a ver La matriz de confusión Y ahí En la matriz de confusión Podemos ver El desempeño De cada uno De los algoritmos Y a partir de eso Es donde Debemos tomar La decisión De cuál es el algoritmo Que mejor desempeño Tiene Acá dejo como tarea A ustedes Que decidan Cuál de los tres Algoritmos Tiene mejor desempeño Y por ende Con cuál de los tres Tomaría la mejor decisión Hasta aquí Esta clase